Son más de 130.000 familias que pudiesen acceder en la región a tener este subsidio eléctrico. Los invitamos a recurrir a los canales de postulación, a la página web subsidioeléctrico.cl y también acercarse a las distintas sucursales del IPS que tiene una red de atención a lo largo de toda la región de Coquimbo con distintas sucursales en las comunas para que puedan acercarse y hacer el trámite. Lo que queremos es que este subsidio en esta segunda etapa pueda llegar a todas estas familias que pueden acceder a él y hoy día no les está llegando, dado que vimos que la primera experiencia fue muy exitosa y por tanto se ha abierto esta segunda posibilidad. Requisitos que pertenezcan al 40% del registro de saldo hogares de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Ahora, las personas que en su hogar haya algún paciente electrodependiente, evidentemente tiene una preferencia y tiene dos requisitos. Uno, que esté en el registro de electrodependiente y segundo, que pertenezca también y esté en el registro social de hogares. Con eso es suficiente, no tiene que tener una calificación económica diferente, sino solamente estar registrado. Segundo, las personas que son cuidadoras, sujetos de cuidado, o cuiden a alguien y hay una persona también adulta mayor, persona adulta mayor, también tienen una preferencia para poder justamente adjudicar el subsidio eléctrico. Bueno, en nuestra región de Coquimbo, así como en el país, todas las oficinas de Chile atiende, están recibiendo al público para poder contribuir o colaborar a la postulación del subsidio eléctrico en horario normal. Hay que recordar que las oficinas y esta postulación es hasta este miércoles 6 de noviembre, hasta las 10 de la mañana. Perfecto. ¿Qué documentación tienen que traer? La boleta, digamos, del consumo de la energía eléctrica. Y no es necesario activar o tener, digamos, vigente la clave única. Las postulaciones se hacen a través de Chile atiende, con la colaboración de los funcionarios y funcionarias. Pero además, si las personas quieren o requieren activar su clave única, también la pueden hacer acá. Las familias más vulnerables están en el registro social de hogares en un 40%. Por eso es que nosotros estamos hoy día acá, en el IPS, desarrollando este punto de prensa. Además, indicar que los electrodependientes a nivel nacional y las 700 personas electrodependientes de nuestra región tienen la posibilidad de postular sin tener requisitos de puntaje en el registro social de hogares. Solamente con tener el registro social de hogares y estar inscrito como electrodependiente, reconocido en el registro social, ellos van a tener este beneficio. Y como la consulta que usted hace, este beneficio está 2024, segundo semestre, y hasta todo el 2027. O sea, las personas que tienen adjudicado el servicio eléctrico lo van a tener desde el 2024 al 2027. Muy bueno el beneficio y me ahorra platita para poder ocupar las nuestras cosas, porque me está saliendo mucho el loop, que mi mamá está enfermo, ha ocupado oxígeno, y eso me ayuda harto el beneficio. Y es bueno para que todo postulen y es rápido. Que no se queden en la casa, que vengan acá si la atienden y también los ayuden a hacer el trámite más rápido para que le hagan descuento, porque son 50% más que subió la luz y el descuento es bueno.